La actividad principal del Ateneo de Alcazar de San Juan siempre han sido las 24 horas de lectura ininterrumpida de poesía. Durante años se realizaba en Alcazar de San Juan, pasando posteriormente a ser itinerante. En estos años hemos estado en las sedes de la práctica totalidad de los Ateneos españoles, en infinidad de asociaciones y de instituciones públicas y privadas. Nos hemos hermanado con algunas de ellas y hemos conocido un sinfín de poetas en nuestros periplos, así como hemos llevado nuestro nombre y el de Alcazar allén de nuestras fronteras. Decir que comenzábamos a preparar toda la parafernalia que todo esto conlleva era símbolo de comenzar con una aventura incierta, hasta poner el estribo en ese autobús que, cual rocinante, nos llevaba de un lado a otro. En esas 24 horas en ningún momento se dejaba de recitar, ni cuando nos trasladábamos en el autobús, ni cuando hacíamos algún recital en alguna sede, ni cuando parábamos a comer, ni cuando hacíamos un descanso en cualquier área de servicio. Todo, todo, en las 24 horas era poesía. Hemos de decir que el Ateneo, en todo este periodo de pandemia, no ha cesado su actividad, se ha adaptado a ella, por lo que para mantener el aforo con medidas de seguridad, se ha trasladado su actividad cotidiana al Museo Municipal, en la mayoría de las veces y en otras ocasiones al Hidalgo. Este año y dado que el pasado 2020 a causa de la pandemia no se pudo realizar, el Ateneo ha decidido volver a los orígenes y celebrarlas en Alcazar, solo que en lugar de mantener una sola sede, la van a hacer itinerante, pero dentro de la propia localidad. No queríamos dejar la oportunidad de volver a realizar nuestro Festival de la Poesía, aunque fuera con menos pretensiones, pero con el mismo entusiasmo. Así, estamos organizando las 24 horas de poesía ininterrumpida, que, como he dicho al principio, no van a ser itinerantes en cuanto a desplazamiento por otras ciudades, pero sí dentro de nuestra propia población de Alcazar de San Juan. Y vamos a realizarlas, aparte de nuestra sede, en la Biblioteca Alera Libre del Parque de Cervantes, en la sede de la Asociación de Coros y Danzas, en el Museo Forma, en el Museo Municipal, en la Casa del Hidalgo, y terminaremos en el Salón Noble del Ayuntamiento de Alcazar. La duración será, como su nombre dice, 24 horas de lectura de poesía, comenzando a las 12 del mediodía, el sábado 5 de junio, y termina a las 12 del mediodía, el domingo 6 de junio.